Hola, mi nombre es Laura Isabel Rodríguez Cortés. Soy estudiante de la Facultad de Medicina Extensión Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Actualmente curso el octavo semestre y como parte del programa de la materia de Oncología impartida por el Dr. Félix Santiago Gómez y la Dra. Edith Eunice García Álvarez, les compartiré el tema de cáncer de piel no melanoma. El cáncer cutáneo o de piel es uno de los tumores más frecuentes en el ser humano. Su incidencia se ha incrementado en las últimas décadas, por lo que es muy importante que el médico general tenga una idea amplia de lo que implica esta patología para poder referir al paciente con el especialista, tener un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado. En la mayoría de los casos, el cáncer cutáneo es prevenible y curable y el pronóstico de curación siempre dependerá de la detección precoz y su correcta extirpación. El término cáncer cutáneo incluye tumores de diversa estirpe celular y diferente agresividad y pronóstico. Del epitelio se originan los carcinomas vasocelular y espinocelular o epidermoide. Del melanocito surge el melanoma maligno, del tejido conjuntivo los sarcomas, del tejido linfoide los linfomas y de los anexos surgen los adenocarcinomas, como el adenocarcinoma de glándula sebácea o de glándula sudorípara. Los primeros tres constituyen las formas habituales del cáncer de piel, pero en este video se abordará únicamente el cáncer de piel no melanoma o queratinocítico, que incluye el carcinoma vasocelular y el carcinoma espinocelular o epidermoide. El carcinoma vasocelular, también denominado epitelioma vasocelular o vasalioma, es una neoplasia cutánea que, como su nombre lo indica, tiene su origen en la capa basal de la epidermis, que es la capa más superficial de la piel. Se caracteriza por tener un crecimiento lento, por ser localmente invasivo y destructivo y por presentar un bajo potencial metastásico. Esto quiere decir que muy pocas veces se extiende a otras partes del cuerpo. El carcinoma vasocelular es la variedad más frecuente, constituyendo alrededor del 70% de los tumores malignos de la piel. Es un poco más frecuente en mujeres. La mayor proporción de casos se presenta entre los 60 y 70 años de edad, aunque es posible el desarrollo de este tumor en jóvenes e incluso en niños, en los que generalmente se asocia a otras enfermedades genéticas de la piel. Los factores causales pueden ser extrínsecos o intrínsecos. Dentro de los primeros encontramos la radiación ultravioleta, la exposición solar, la terapia con rayos ultravioleta, la radiación ionizante, los traumatismos crónicos como úlceras o quemaduras y la exposición a sustancias como el arsénico y los hidrocarburos aromáticos. Los factores intrínsecos incluyen mutaciones genéticas, tipo de piel o fototipo, ya que es más frecuente en personas de piel y ojos claros y cabello rojo. También está la presencia de tumores benignos y un sistema inmune debilitado. Este tumor tiende a presentar una localización facial. En un grupo de 1.358 carcinomas vasocelulares se observó en la cara en el 94%. Las regiones más afectadas fueron nariz, párpados inferiores, mejillas y frente. La localización en extremidades es rara. Su desarrollo en el tronco también es poco frecuente, excepto en el tipo múltiple superficial, que predomina en el tórax. La forma de las lesiones depende de la variedad clínica. Las variedades clínicas son las siguientes. Planas, que incluyen la forma superficial, cicatricial y morfeiforme. Exofíticas o salientes, que incluyen la forma nodular o tumoral, pseudoquística y vegetante. Y las formas especiales, que incluyen el fibroepiterioma de pincus y la forma ulcerosa. La forma superficial produce una lesión aplanada o una placa eritematosa seca y con descamación. Puede estar pigmentada y ser múltiple, en cuyo caso predomina en el tórax. La forma cicatricial produce placas de aspecto cicatricial, esclerosas y atróficas, por lo general limitadas por un borde brillante, que es característico del carcinoma vasocelular. A diferencia de la forma superficial, estas lesiones son infiltrantes, lo que quiere decir que pueden invadir el cartílago y el hueso, tienden a recurrir y provocar destrucción local. Además, algunas de estas lesiones pueden presentar ulceraciones superficiales. La forma morfeiforme produce lesiones planas o placas mal definidas, de color blanco amarillento. No presentan el borde brillante típico ni pigmentación. Esta variedad es muy rara y se presenta exclusivamente en la cara. La forma nodular o tumoral produce una lesión saliente de aspecto lobulado, semiesférica, de superficie lisa, brillante, eritematosa o violácea. Se puede ulcerar o pigmentar. Cuando se ulcera, tiene aspecto nodular, con la úlcera en una posición central y con bordes elevados y brillantes. La forma pseudoquística es una neoformación redondeada con aspecto quístico y translúcido, tiene una consistencia menos firme que la nodular y la epidermis delgada que la cubre es de color rosado o amarillento. En la forma vegetante, hay tumores salientes de superficie papilomatosa, erosionados o ulcerados. Esta forma es muy rara. El epitelioma de pincus se ubica principalmente en el dorso y es clínicamente una lesión eritematosa nodular y de superficie suave. La forma ulcerosa o ulcus rodens es una úlcera bien delimitada e infiltrada, de aspecto hemorrágico y crecimiento rápido, que afecta a planos profundos de los tejidos vecinos, entre ellos cartílago y hueso. En general, el carcinoma vasocelular tiene una evolución crónica y asintomática. En 30% de los casos hay dolor o prurito. El crecimiento es lento, la infiltración es casi nula, la agresividad general es baja y excepcionalmente emite metástasis. Las complicaciones más frecuentes de las lesiones que provoca son hemorragia e infección agregada. El diagnóstico se basa en las características clínicas ya descritas y la utilización de tecnologías, especialmente la dermatoscopia y la microscopía confocal. La biopsia cutánea, previa al tratamiento del tumor, permite ver la variedad histológica y su extensión para una mejor planificación del tratamiento definitivo. Para la estadificación, se usa el sistema TNM del American Joint Committee on Cancer y de la Union for International Cancer Control, que solo se aplica para los carcinomas de la piel. Los objetivos del tratamiento son la remoción o destrucción completa del tumor, la preservación del tejido normal, la preservación de la función y el resultado cosmético óptimo. La remoción completa del tumor es el objetivo principal y no debe ser descuidado en beneficio del cumplimiento de los otros. El tratamiento se divide en quirúrgico y no quirúrgico. Dentro del primero se encuentra la cirugía convencional, la cirugía con estudio histopatológico trans y postoperatorio y la cirugía micrográfica de MOST. Dentro del tratamiento no quirúrgico se encuentran algunos medicamentos como el 5-fluorouracilo y micimod, además la criocirugía, el curetaje, la electrocoagulación, la terapia fotodinámica, entre otros. El carcinoma vasocelular muy rara vez ocasiona metástasis, pero puede resultar en destrucción local de la piel, tejido celular subcutáneo, cartílago o hueso. El pronóstico depende de la localización anatómica, del tamaño de la lesión, de la variedad histológica y del tratamiento previo. Cuando hay metástasis ocurren por lo general en tumores muy grandes o mayores a 5 centímetros, en tumores abandonados o en pacientes muy debilitados por otras enfermedades. Los sitios más frecuentes a los que se esparce este tumor son los ganglios linfáticos, el hueso y los pulmones. El carcinoma o epitelioma espinocelular o epidermoide es una neoplasia cutánea maligna que deriva de los queratinocitos supravasales de la epidermis o sus anexos. A diferencia del vaso celular, puede crecer con rapidez y metastatizar hacia ganglios regionales y raramente hacia otros órganos. El carcinoma espinocelular representa del 10 al 20% de todos los cánceres de piel y es el segundo más frecuente después del carcinoma vasocelular. Afecta principalmente a hombres de piel blanca, rubios, de ojos claros, que, por su ocupación o costumbres, se han expuesto en forma prolongada al sol y cuya piel sufre quemaduras con facilidad. Tiene importancia la ocupación. La mayor parte de los casos se presenta en campesinos, marineros, comerciantes ambulantes y amas de casa que desempeñan labores al aire libre. Predomina después de los 50 a 60 años de edad y en niños y adolescentes se encuentra relacionado a padecimientos genéticos de la piel. Suele verse también en receptores de trasplante de órganos sólidos, como corazón, riñón, pulmón y páncreas, y en pacientes inmunosuprimidos. Pero la exposición crónica a la radiación ultravioleta representa el factor de riesgo más importante. Otros factores de riesgo pueden ser las infecciones y la inflamación crónicas de la piel, el tabaquismo, la exposición a la radiación ionizante, la exposición al arsénico y pesticidas y la infección por BPH, que predispone a carcinomas epidermoides que se desarrollan en la región anogenital y periungual. La mayoría de los carcinomas epidermoides se desarrolla en áreas de exposición solar. Predominan en la cara, pero también son frecuentes en los segmentos distales de las extremidades. En un grupo de 414 carcinomas epidermoides, la localización en la cara fue de 60% y en las extremidades del 20%. Las regiones más afectadas en orden decreciente fueron mejillas, labios, nariz, frente, dorso de las manos y piernas. Puede iniciarse sobre una dermatosis precancerosa, especialmente queratosis actínicas, o en piel aparentemente normal. Inicialmente se presenta como una lesión indurada que evoluciona con el tiempo para formar una de sus cuatro principales formas clínicas, que son la superficial o intraepidérmica, nodular queratósico, ulceroso, vegetante o verrugoso. La forma superficial permanece confinada en la epidermis por periodos largos, ya sea por meses o años. Por eso es intraepidérmico. Se trata de un epiteloma in situ y también se le conoce como enfermedad de Bowen. Cuando se observa en el pene, se le denomina eritroplasia de Keirat. Se presenta clínicamente como una placa o neoformación eritematosa, bien delimitada, cubierta por escamas y costras. Es de crecimiento lento y centrífugo, por lo que se le ha considerado una lesión precancerosa, pero con el tiempo, algunas de estas lesiones superficiales se vuelven invasoras y son capaces de originar metástasis. El nodular queratósico en un principio semeja a una verruga vulgar, pero al crecer se presenta como una lesión exofítica con queratina en la superficie, puede causar un cuerno cutáneo o mostrar ulceración central con un cráter de queratina. La forma más frecuente es la ulcerosa. Se observa una úlcera de superficie irregular que asienta sobre una base saliente, indurada, que infiltra los tejidos adyacentes. Algunas de estas lesiones pueden crecer con rapidez y destruir los tejidos en profundidad. Esta es la forma que más metastatiza. La forma vegetante o verrugosa casi siempre aparece sobre lesiones inflamatorias crónicas, produce una neoformación que puede alcanzar grandes dimensiones de 10 centímetros o más. El diagnóstico se basa en su presentación clínica y evaluación histológica. Según los datos histopatológicos, se clasifica en diferenciado de células fusiformes, acantolítico y verrugoso. Algunos usan la escala de Brothers para medir el grado de agresividad del tumor de acuerdo al número de células diferenciadas. El uso de la dermatoscopia permite identificar algunos patrones orientadores del diagnóstico. La microscopía confocal también ha posibilitado el diagnóstico en vivo y ha permitido descartar otras neoplasias. Los estudios con imágenes como la resonancia magnética y la tomografía axial computarizada están indicados si hay nódulos palpables o en tumores de alto riesgo. Al igual que en el carcinoma vasocelular, para la estadificación del carcinoma espinocelular se usa el sistema TNM. Los objetivos del tratamiento son la curación del tumor y la preservación de la máxima función con la máxima cosmesis posible. El tratamiento quirúrgico es el tratamiento de primera elección y la cirugía micrográfica de Moss es el estándar de oro para el carcinoma espinocelular de alto grado. También existen técnicas no quirúrgicas para tratar la neoplasia, las cuales tienen indicaciones específicas como la radioterapia que se reserva para pacientes mayores de 60 años. En cuanto al tratamiento tópico aprobado por la FDA, reservado para los pacientes que no son candidatos para cirugía o radioterapia, encontramos el 5-fluorouracilo y micimot e ingenol mebutato. En el 30 al 50% de los pacientes que reportan carcinoma espinocelular se desarrollará otro cáncer de piel no melanoma en menos de 5 años. Por este motivo, es importante realizar seguimiento médico a largo plazo y fomentar la protección solar estricta. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.